Fuertes lluvias en la capital de Morelos dejaron varias inundaciones la tarde de este 18 de septiembre. El servicio meteorológico alertó que la depresión tropical 22 y un canal de baja presión ocasionarán lluvias fuertes en estados del noreste, centro, oriente y sureste del país durante viernes, sábado y domingo.